Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Dos curas y una monja. Amigos desde niños. Llegamos a ser los tres, una sola alma en tres cuerpos. Dos sacerdotes y una religiosa. Tres amigos desde niños. Amigos en la juventud y amigos cuando siguieron el camino de la consagración a Dios. Santa Eufemia es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía, situado en la comarga de Los Pedroches. Tiene 822 habitantes y una historia de fe que le hace sonreír a Dios de una manera especial. Desde pequeños jugábamos juntos por las calles del pueblo. Más tarde comenzamos a ser monaguillos en la parroquia. Después ingresamos juntos al seminario menor. Desde el primer día que nos conocimos no hemos vuelto a separarnos jamás. Patricio Ruiz y Jesús Linares se criaron juntos. Crecieron en la misma calle, separados por siete pasos y con Dios en el centro de sus vidas. Sus ventanas, que todavía hoy siguen mirándose de reojo, vigilaban que sus hijos preferidos siempre caminasen de la mano. Ahí, en la calle Muralla, es donde hemos echado los dientes, hemos jugado, hemos pasado toda nuestra niñez, descubre Linares, a medida que se emociona, mientras habla de esta inseparable y verdadera amistad. Tras pasarnos la niñez haciendo cabañas, jugando a las canicas o echando partidos de fútbol, entramos al seminario menor, él con 14 y yo con 12 años, revela el sacerdote y delegado de la juventud de la diócesis de Córdoba. Y en la adolescencia, cuando tenía 15, entró en el grupo de amigos, la tercera de esta maravillosa historia. Así, poco a poco, empezó a nacer una relación donde el Señor estaba muy presente. Frecuentábamos la parroquia, íbamos a las catequesis y entre los tres surgió una amistad bastante grande, bendecida por el Señor. Tanto es así, que durante esas noches largas de verano, nos daba la madrugada, hablando qué sería de nuestra vida, de lo que haría el Señor de nosotros. Y al final, a ella la llamó para que fuera hermana de la cruz y a nosotros para sacerdotes. El Padre Jesús hizo una interrupción en su proceso vocacional, se diplomó en magisterio e impartió clases durante un tiempo. Por aquel entonces, nuestra amiga comenzó enfermería, mientras que Patricio ya estaba en el seminario mayor. Al final, reconoce que el Señor se salió con la suya, me llamó a ser sacerdote y a ella religiosa. La providencia, que nunca los había separado del todo, volvió a unirlos. Hemos crecido juntos y el Señor ha ido escribiendo en nuestras vidas. A mí personalmente, su amistad me ha ayudado para ir creciendo y para ser mejor, porque como amigos nos ayudábamos a ser mejores personas. Momento en el que el sacerdote aprovecha para dejar constancia de que la amistad, como decía el filósofo y escritor inglés Francis Bacon, duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Además de frecuentar la parroquia, en todo lo que había para participar, también estábamos juntos cuando había que salir de marcha. Cerrábamos la parroquia y también la discoteca. Descubre sonriente y agradecido. La amistad como la fe no tiene límites, por eso se entregaron hasta el extremo y a veces incluso hasta las lágrimas, pero siempre por amor. Recuerdo cuando nuestra amiga entró al convento con 23 años. Éramos y somos tres amigos inseparables y era el arraigo muy fuerte. Imagínate cuando la dejamos allí, lo que supuso para mí el despegarme de alguien a quien quería tanto. Cuenta Linares, yo lloré muchísimo, pero es verdad que el Señor tiene sus caminos y había que fiarse y dejarla en sus manos. Hoy en día es inmensamente feliz y es la más santa de los tres y cuando vamos a verla nos pone las pilas. Llegamos a ser una sola alma que habitaba en tres cuerpos. El padre Patricio, quien ejercía de hermano mayor de los dos, señala que la consecuencia de toda su niñez compartida es una amistad que no sabemos dónde empezó y una cantidad de puntos, escayolas y aventuras que cualquier niño de hoy envidiaría tener. Así, poco a poco, llegamos a ser los tres una sola alma que habitaba en tres cuerpos, destinados a la consagración total. Para ese corazón bueno que empezamos a conocer desde muy pequeños en nuestra parroquia, junto a nuestro gran grupo de amigos, la mayoría de los cuales aún siguen a nuestro lado. El sacerdote de 38 años, adcrito a las parroquias de San Miguel Arcángel y Nuestra Señora de la Merced, comprendió toda la fuerza y presencia de la Eucaristía, un día del corpus en el rostro de su abuela Genara. Tras aquel momento, supo que todos sus pasos tendrían el sello de Dios. Mientras ayudaba a mi cura, colocando el corporal en los distintos altares de mi pueblo, mis ojos se clavaron en una figura anciana, esquelética y enferma. Con mil fatigas y dolores, se había puesto de rodillas en el suelo de su puerta para adorar al que paseaba en la custodia. Mientras, los tres amigos quedábamos para ir a misa o al sagrario, a echar un rato o algo más que un rato. Un día de invierno hacía tanto frío en la parroquia, que tuvimos que echarnos la manta que las señoras tenían para la tabla de flanchar, porque no queríamos irnos de allí. Para montar un tablao, éramos únicos, éramos muy chicos, pero no nos faltaban las ganas, recuerda satisfecho. Y entonces, vuelve la vista hacia un momento que tiene grabado en sus pupilas. Recuerdo una noche, bolsa grande llena de paquetes en las manos, los tres mirando el increíble firmamento que desde Santa Eufemia se disfruta, que nos preguntábamos qué será de los tres el día de mañana. Y así fue, hoy los podemos responder, dos sacerdotes diosesanos y una hermana de la cruz. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.